Tengo que darle brilla a que suba la gente para que también empiecen a subir ¿Es free now? Tengo que darle brilla ¿No? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Todo bien en Alessander? A ver si se conecta un poco más de gente ¿Cómo está todo por allá? Saludos, saludos Omar ¿Qué está pasando? Pues todo bien, todo bien Ahora mismo estamos aquí en el lobby del hotel Un poco más tranquilo Acá son ahora mismo las 2 y 5 de la mañana Estamos un poco amanecidos Mañana tenemos que madrugar Pero de verdad que la hemos pasado de show Como quien dice allá Ya pronto, ya pronto Alexander Ya mismo llega la final Gracias Carlos ¿Qué está pasando Erick? ¿Todo bien? 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 Sé que ahorita Hemos tratado de Trate de hacer un live Con todos los candidatos Pero aquí la señal Es un poquito Baja y se me corta el live Entonces No puedo terminar los live Como se supone Como está todo por allá Por Puerto Rico ¿Qué me cuentan? ¿Qué está pasando por allá? Gracias Gracias primo Gracias Mira aquí me encuentro con Mark Mr. España Buenas noches El nuevo hermano Nada, nada Solamente verdad Para decirles un poquito más Rápido La verdad que le agradezco el apoyo Sé que son muchos Sé que Me han escrito Palabras y comentarios Positivos Estoy totalmente agradecido Con el apoyo Y De verdad que No tengo ni palabras Para agradecerles Así que Un abrazo Y un beso a todos Eric Lo próximo Que viene ahora ¿Qué es tu nombre? Es mañana Vamos a volar Para Negros Oriental Vamos a estar ¿Cuántos días en Negro? Cuatro días Bien buenos Vamos a estar cuatro días En Negro Oriental Allá va a ser Las fotos oficiales Para Traje de baño Exacto Traje de baño De traje de baño Vamos a tener Típica La competencia de traje típico Eso que tienen que estar pendiente Para que vean La competencia Y Vamos a estar dando Un foro educativo En las universidades Y en las escuelas Vamos a visitar Al gobernador Creo que Vamos a tener Una actividad Gracias Titi Bendición Gracias Gracias Brad ¿Qué les puedo decir también? Filipina Filipina Una ciudad hermosa Mucha gente Son locos Con los certámenes Les encantan Es un apoyo Increíble De estas personas Siempre están al tanto De cada candidato Y nos cuidan Súper bien Nos tienen Cuartelados En el hotel No podemos salir Ni pa' la esquina Si no es con un policía Gracias Yomal Se le quiere Ahora mismo Aquí son las Dos Y diez De la mañana Bendición Titi Nidia Gracias ¿Cómo están las cosas En Puerto Rico? ¿Qué me cuentan de allá? ¿Está todo bien por allá? Brother Luis Usted sabe que sí Se le quiere papá Gracias Gracias Carmen Tengo que dar las vueltitas Por si dale Para ver Después cuando regresa A Puerto Rico A ver ¿Qué hago de nuevo Por allá De road trip? Besos Jessica Gracias Ruben Gracias Un abrazo Gracias Titi Gracias ¿Qué le digo? 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 Bueno, no sé Es que depende Porque tenemos uno que siempre para allá Pero sin culpa Nada, como estaba diciendo ahorita De verdad Le agradezco un montón Por el apoyo Sé que ha sido un movimiento Grandísimo Estoy totalmente agradecido Con cada una de las personas Estamos dando el 100% acá Para poder representar El país Como se debe Y el apoyo de ustedes Es lo más importante En estos momentos Sin ustedes Pues obviamente Nada de esto sería posible Y de verdad que Les agradezco de corazón Un millón No he tenido la oportunidad De poder decirle a cada uno Ni poder escribirle en privado El agradecimiento Pero Pues se lo digo por aquí Estoy totalmente agradecido Los quiero De verdad Cada vez que voy a entrar A ver Las noticias O el Facebook Pues la señal a veces se me va Y pues no puedo ver bien todo Pero Sé que Por lo que me han contado Mi mamá Y Varias de las organizaciones Pues tengo un movimiento grande Y de verdad Ese Oh sí Gracias 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 No 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 Bueno Buenas noches Buenas noches Buenas noches Que esta noche No se duerme O que Que duerme No Mira Tengo aquí A Mr. España A ver Que le quieren preguntar para que lo conozcan un poco más, era... ¡Buenas! ¿Qué tal Puerto Rico? Dice que vamos a Puerto Rico pronto. Ojalá, ojalá. Me gustaría ir allí. A ver, ¿qué le preguntan? ¿Qué quieren preguntar? Aprovechen. Aquí está triunfando la canción de Despacito. Despacito acá está bien pegado, pegado, pegado. De verdad que en todas las esquinas se escucha Despacito. Les vuelve locos. Esta es Singapur, ¿verdad, Singapur? Sí. Hola, Nidia. Hola, Nidia. Hola, Nidia. Hola, Nidia. Hola, Nidia. Hola. Hola. Nowhere, Nidia. Hola España, muy guapo. Aquí está, aquí está Gallido. Mira, este es de nosotros también. Este es latino. Oh, yes. No, de verdad hemos creado una hermandad aquí increíble. Sobre 40 países, más o menos. Exacto. De verdad que todos han sido súper buena gente y son como hermanos. Sí, realmente se han llevado muy bien. Sí. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bajo, va a ser como se friso bajo la... Bien. Digo, ¿no te escriben mensajes privados aquí? No. Sí. Es Wanda la prima de Troy desde New York. Saludos, Wanda. Un beso. Gracias, Elis. No sé si voy a dormir, eh. Sí. Voy allá arriba también. Nada. Yo me despido. Mañana es un día largo. Eh... Estén pendientes a las redes sociales, a ver... para que no se pierdan nada. Vamos a estar cuatro días en Negros Oriental. Y allá pues vamos a hacer muchas actividades. Para que estén pendientes a las redes. Recuerden entrar a Man of the World. Pigeons. Que es la página oficial. Allí van a estar posteando todo lo que está pasando con nosotros. Espero que no sea una mentira como ayer, tío. Así que nada, yo me voy despidiendo porque acá, como dije, son las 2 y 15 de la mañana, más o menos. Y hay que descansar. Así que nos vemos. Un abrazo... Un abrazo y un beso... de mi parte para allá. Tranquila, prima, tranquila. Gracias, gracias. Despídete, España. Bueno, un placer. Nos vemos estos días por aquí, también.